Hay un rayo de luz que entro por mi ventana Somos la tele abierta y hemos entrado en su casa no por la ventana sino por su pantalla porque usted ha vuelto a elegirnos Por sexto mes consecutivo Antena 3 es la televisión más vista del país Logrando su mejor racha histórica de liderazgo Además A3 Media con un canal menos que su competidor vuelve a ser grupo de televisión líder Y logra su mejor mes de abril en 8 años Antena 3 Noticias volvemos a ser los informativos más vistos en España Un liderazgo que arranca con las noticias de la mañana y continúa con Espejo Público de 9 a 11 Exacto, promete, vamos a ver que datos tenemos Bajo la batuta de Sandra Golpe las noticias de las 3 llevan 51 meses sin rival Gracias Las noticias de las 9 dirigido por Vicente Valles y junto a Esther Vaquero es el informativo más visto de la televisión Crece Y este espacio en las noticias del fin de semana con Matías Prats y Mónica Carrillo continúa siendo líder los sábados y los domingos En Antena 3 además contamos con las series de mayor éxito como Alba Inocentes e Inciel Quería contártelo en persona Y no se vayan todavía Porque aún hay más Tenemos el entretenimiento más espectacular Pasapalabras es el programa más visto de la televisión Parece una pedida de mano Y el desafío es lo más seguido en la noche de los viernes Pero es que además contamos con otros muchos programas que continúan con su éxito Lideramos el Prime Time por octavo mes consecutivo Y la sexta sigue siendo la tercera cadena privada más vista Todo preparado para la fiesta Por todo ello y una vez más, gracias 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 Gracias